¿Qué pasa con el decreto 1305 de 2012? Algunos códigos, la aparición de unos nuevos, la fusión de algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con todo lo que se pagaba en concepto no remunerativo y que de alguna manera para los militares en actividad era una verdadera incógnita. Para los militares retirados ya una verdad a media si se quiere. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tenían un cálculo de máxima que venía fundamentalmente de la aplicación de las sentencias en dos casos testigos. Como se sabía que el Estado empleador no iba a cumplir con ese criterio de máxima de la sentencia de estos juicios, entre ellos el conocido caso Salas, se sabía que la expectativa iba a ser menor. Bueno, vamos a estar analizando en los siguientes minutos fundamentalmente este marco y también el tema Malvinas, es decir, aquellas cuestiones que están siendo judicializadas para establecer derechos a quienes estuvieron en el teatro de operaciones. Para ello hemos invitado, como en cada oportunidad que tocamos estos temas, a Miguel Delgado. Lito, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se develó la incógnita. Llegaron las boletas, se liquidó el sábado, ¿no? Cobraron militares el sábado. No el viernes. Sí, tal como estaba previsto, de acuerdo a lo que todos ya suponíamos al aplicar Sanotti, bueno, los números son los que uno consideraba para la jerarquía máxima, en este caso de los judiciales, y se incorporó el pago o el cobro del salario mínimo vital y móvil para las jerarquías menores. Es decir, el piso hoy por hoy para el marinero de segunda es, en principio, el salario mínimo vital y móvil más una recortabilización que le da la fuerza. Bueno, vayamos primero por parte de lo que cobramos todos los que, bajo el mismo concepto, que es el código 1 para retirado, código 201 a ver para el personal de actividad. Porque después del resto vamos a entrar en los diferentes... En el detalle. ...suplementos y compensaciones. A ver. Se estableció para el marinero de segunda el salario mínimo vital y móvil, unos pesitos más arriba. Y para el suboficial mayor se aplicó Sanotti, que es 3.774 pesos. Diferencia entre el mínimo y esta jerarquía. Se acható la escala ante el personal subalterno a 1.100 pesos. ¿Por qué? Porque ante un suboficial mayor, desde hace años, venía percibiendo un poquito menos que un capitán de corbeta y equivalentes. Y ahora con esta nueva modificación, en esta jerarquización que dice el Estado que nos dio, el subicial mayor apenas cobra un poco más que el teniente Fragata. O sea que la diferencia es mucho y sinceramente es un nuevo agravio que sufrimos en este caso los suboficiales de las Fuerzas Armadas. No sé quién será responsable, pero sinceramente a mí y a todos nos resulta molesto. ¿Y desde el punto de vista de los retirados, cómo se dio? No, es lo mismo. Por eso siempre hay explicaciones, digo que lo que nos une es el código 1 o 201 al personal de actividad, la misma jerarquía. Después está el SAS, que son los años de servicio de cada uno, que ahí siempre hay diferencias, y si percibe o no percibe tiempo mínimo cumplido. O sea que cada uno deberá sacar o debe sacar sus propios cálculos en base a su antigüedad y si cobra tiempo mínimo cumplido. Pero lo que te puedo decir es que 3.734 pesos cobramos retirado y pensionado. E inclusive ahora que salió en el día de la fecha el decreto 1307 que corresponde a Gendarmería y Prefectura, también los suboficiales mayores cobran 3.704. Y Gendarme, que es la jerarquía mínima y marinero de Prefectura, cobran lo que cobra el Marino Segunda. Bueno, está claro que este reordenamiento, porque debemos decirlo así, esto no es una expresión cerebral, sino un reordenamiento general en cómo se componen esos ítems, lejos está de lo que en sentencia dijo la justicia. Ahora, ¿esta arbitrariedad habla de expectativas para nuevos juicios? Sí, totalmente, porque otra vez se vuelve a cometer por parte del Estado la misma negligencia, el mismo agravio a cada uno de nosotros y a la ley 19.101. Porque con el tema este que se aplicó a partir del 93 con el decreto 2769-93, que ahora, si bien no se derogó el decreto en sí, pero sí se derogó lo que se había promulgado en él, vestuario, texto, cargo y vivienda, quedaron sin efecto, automáticamente el 2769 queda sin efecto, y aparte ya hay un fallo de la Corte, en el año 2000, Osiris Villegas y Bovary de Díaz, que no dio por aceptada la presentación que hicieron en ese expediente. Así que estos dos códigos considerados suplementos particulares, que no lo son, porque en definitiva está distribuido en los porcentajes que establece el decreto para la totalidad del personal en la actividad, y quien no esté comprendido en uno o en otro, en A o en B, como digo yo, estará comprendido en la compensación C para, digamos, usanar la no percepción de alguno de los códigos. Vamos a una cuestión práctica, por ejemplo, todo el mundo sabe que en Punta Alta los militares en la actividad cobran esta remuneración especial por vivienda. ¿Hoy les conviene efectivamente a los valores inmobiliarios de Punta Alta seguir percibiéndolo, o utilizar viviendas del Estado como en otro hora eran los barrios populosos que tenían la base? Yo siempre respeté al personal en actividad, porque al no estar en actividad tengo conocimiento. Pero vamos a los números, vamos a los números. Lo que se establece, si me permitís, es un coeficiente de cada uno de esos códigos, del código 201 para personal en actividad, para abonar los nuevos suplementos. Bien. Yo hablo del personal subalterno. El subvisual mayor tiene, por responsabilidad jerárquica, un coeficiente de 1,2025, que es el 125% de 3.734. Porque por más que esto no hable de porcentaje, habla del coeficiente. Ese coeficiente está en relación... ¿Se transforma? ...en plata en relación directa con el haber mensual. Y el suplemento por administración del material tiene, para el subvisual mayor, 1.0823, lo que es 108,23%. Si vos multiplicás cualquiera de estos dos coeficientes por 3.774 pesos, vas a obtener una sufra cercana a 5.000 pesos. Es más o menos que lo que percibió en el mes de julio, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que al cambiar los guarismos, y al cambiar el nombre... El cálculo y... El cálculo, lo que hay que hacer es sumar y restar. O sea, vamos a suponer, un suboficial mayor cobró hasta julio un haber mensual que era mucho menor. Eso daba un menor porcentaje del SAS por año. Entonces, al cambiar la escala salarial en este reacomodamiento, el ordenamiento salarial, sube a 3.774 pesos, sube también el SAS y sube el tiempo mínimo. Esa es una cuenta. Y a eso le tendrá que sumar el personal de actividad, los valores para cada jerarquía de acuerdo a los coeficientes, que en el caso subvisual mayor, redondeando, son 5.000 pesos. La suma de todo eso, en este recibo de haberes, le va a dar la diferencia que existiría o pudo haber existido con el mes anterior, el más o el menos. Pero como también los suplementos particulares y compensaciones que se pagaban por el 11.04 y los demás decretos posteriores que quedaron derogados en el 13.05, era también propio de para cada uno, porque no era cobrar lo mismo vivienda para un soltero que para un casado. Seguro, seguro. Ahí después es singularidad, sí. Entonces, cada uno también debe sacar la cuenta de lo que venía percibiendo y lo que percibió y él te podrá informar. Lito, pero, digamos, aquí no se puede hablar de generalidades porque hay singularidades bien diversas. Sí, 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 son propias de cada uno. En la calle, en la calle, camaradas tuyos en la actividad, gente que tiene hijos, que son suboficiales, ¿más o menos? Hay algunos que dicen que cobran menos. Yo, si no tengo los recibos de haberes a la vista, no abro juicio de interpretación. Lo que sí te puedo decir es que quienes venían percibiendo medidas cautelares, a esas personas le dejaron de aplicar la medida cautelar, porque las medidas cautelares se cayeron el 31 de julio. Hasta ahí tuvieron vigencia. Entonces, vamos a suponer, yo tengo conocimiento con causa, un suboficial principal, por lo menos le cobraba 6.500 pesos de código 201 por la medida cautelar. En base a eso le pagaban el SAS, el tiempo mínimo, y después venía también en el recibo de haberes otros códigos relacionados con la medida cautelar. Sí. Ahora, ese suboficial principal pasó a percibir al día de la fecha, a partir del 1 de agosto, 3.000, pero que te lo digo exactamente, 3.310 pesos. De eso sí tengo recibos, porque me dijeron, yo cobraba, vamos a suponer, 14.000 pesos el mes pasado con la cautelar, y ahora pasó a cobrar mucho menos. Claro. Pero bueno, tiene referencia directamente a que cambió el marco. Por eso te quiero decir que cada situación en particular te va a dar a vos un ejemplo válido. Bien. Pero lo que nos une a todos es ese valor. Y los nuevos juicios sí se van. Ya los abogados estaban a la espera que saliera el decreto de la Prefectura y Gendarmería, que como están enganchados por ley a los sueldos, al capítulo haberes de las Fuerzas Armadas, y así lo dispone el decreto, porque hace mención a la ley 19.101 y al capítulo haberes, están enganchados, estaban esperando si era otra la escala, pero es la misma. Entonces, esto habilita a futuras presentaciones judiciales, demanda, con la ventaja o sumatoria positiva, que más allá de lo que cada abogado puso en su demanda como argumento válido para el reclamo, ahora se suma lo que la Corte, por más que haya cambiado de opinión sobre lo que ya había dictado sobre el fallo Sala a Carzanotti, hay que leer el fallo Sala, especialmente del considerando 6 al 14, donde se establece y se reconoce que los reclamados, los decretos 11.04 y posteriores, están verdaderamente, son aumentos encubiertos, y que en definitiva fueron en perjuicio para no darle un incremento de sueldo a los retirados. O sea que sumado a lo que cada abogado estratégicamente puso en su demanda, ahora tienen todo el fallo Sala como para también sumarlo. O sea que será cuestión de iniciarlo, será cuestión... Sí, la trampa, como siempre decimos aquí cada vez que referimos a aspectos judiciables, es que la verdad muchos de ellos han comenzado en la década del 90, pero otros han creído también en la etapa de emergencia del Estado. Entonces cuando la ley marco de emergencia del Estado priorizó determinadas cuestiones, en la Argentina la emergencia dura para siempre. Y a veces eso es lo que va a contramano de los derechos adquiridos, va a contramano de la propia justicia. Digo, no hay duda que en el reclamo que los retirados hacen hay valor de justicia. Lo que pasa es que el Estado, mientras siga emparchando y no encarga esto, yo modestamente cuando estuve en abril, que fui a reunirme con el doctor Barría, el secretario del presidente de la Corte y con diputados, llevé una propuesta muy modesta y todos quedaron, digamos, con la misma expectativa y expresando lo mismo. Que no se habían acercado propuesta que estuvieran los pies en la tierra y que fuera, digamos, un razonamiento, digamos, en lo inmediato y a futuro. Por eso voy a volver a insistir sobre lo que se hizo, porque lo que yo más o menos planteé o expuse en abril ya se cumplió. ¿Qué era? ¿Qué era? Que nos dieran el salario mínimo vital y móvil y la equiparación con la Policía Federal este año más el 20%. El 20% que anunció la Presidenta, no como 20%, sino como incremento de la administración pública, está pendiente. Pero ese 20% yo se la dio a la Policía Federal. O sea que la Policía Federal se volvió a despegar entre un 17% y un 21% más con referencia a lo que veníamos las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que si a las Fuerzas Armadas, en el 2009, cuando se le hizo este mismo reordenamiento por los mismos decretos o similares bajo otro mismo nombre, bajo diferente nombre, pero en definitiva con el mismo ofrecimiento salarial en negro, si hubiera hecho para las Fuerzas Armadas, nosotros ahora podríamos estar, digamos, en una condición mejor jurídicamente para el Estado y para con nosotros mismos y haber podido solucionar el tema. Está claro. Listo, brevemente vamos al tema de Malvinas, que también tiene novedades. Bueno, Malvinas está en una situación que el fallo que fue apelado por el Estado y que llegó a la Corte, que la Corte se pronuncia en el 2009 con Jerez Carmelo, y la Corte determina de que había que editar un fallo, un nuevo fallo, reconociéndole a Jerez Carmelo su condición de excombatiente. Eso volvió a la Cámara de Apelaciones de Salta, tengo en mi poder el fallo de la Cámara, y también la apelación que, como recurso extraordinario, presentó de nuevo el Estado solicitando que se derogue lo que la Cámara de Apelaciones se pronunciara. En definitiva, lo que hizo es dar cumplimiento a lo que la Corte estableció. Bueno, ese expediente de Jerez volvió otra vez a la Corte, está en la Corte desde marzo de este año. Ya pasó por el voto de dos magistrados. Y está ahora, lo tiene, pero está ahí, digamos, demorado, lo que vulgarmente se dice cajoneado, lo tiene el doctor Zaffaroli. O sea que falta que lo vea él y después falta el cuarto voto, que seguro es el del doctor Lorenzetti. Sí, del doctor Lorenzetti. Así que lo que tenemos que esperar, todos los que estamos con reclamos sobre esta situación, es que la Corte ahora determine y disponga y que se considere ya fallo definitivo. Bien, bien. Es decir que ya está transitando los caminos, efectivamente, como por el día antes del fin de año, tener una novedad. Y no sé si será esta novedad hasta el fin de año, porque quiero decir que en algún momento tendrá que avanzar por el tercer magistrado y después llegar a la lote. A lo mejor se va todo este año y parte del año que viene. Pero bueno, es lo que la justicia tiene como debido proceso judicial. Última pregunta. ¿Jugaste el Kini? No, no jugué. No jugaste el Kini. De vez en cuando juego al brinco y voy y pido el ganador automático. ¿Ah, sí? Es difícil todavía. ¿Y ninguno de los seis? Porque hay muchos que en Puntal le dijeron no, yo tengo cinco de los seis o cuatro de los seis. No, no, no. No, no, no. Así que suerte para quien lo haya jugado y que por todas las cosas no tenga ningún tipo de inconveniente a futuro por ninguna situación a dudas. Seguramente. Seguramente. Hoy en día tener plata es un problemón. También. Y no tenerla. Y no tenerla también. Listo, gracias por la visita. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, a ver, sí. Vamos a acercar una pregunta aquí. Me acerca Gustavo. ¿Así va? Perfecto. A ver. Claro, bueno, ya mencionaste. ¿Qué pasa con los juicios? Es decir, evidentemente muchas de las instancias de los juicios están hoy demoradas en función de las... Sí, lo que me permitís, si me das un momento más, las medidas cautelares. Las medidas cautelares que estaba liquidando el IAF por edad o por lo que fuera que se implementó a partir de noviembre se dejaron de pagar como venían por... como no remunerativo y no bonificable al aplicarse el decreto TC05. Los que tengan medidas cautelares pendientes de ejecución en el IAF, yo te hablé por teléfono ayer, y se van a liquidar próximamente, una vez que pase por la etapa del área de legales y después vaya al área de liquidación y vendrá por boleta complementaria. Los que están percibiendo ya medidas cautelares bajo otro concepto como salas o anterior a salas, bueno, en las Fuerzas Armadas, en la Armada lo que yo tengo referencia por recibo de haberes, se dejó de pagar, como te decía en este caso, y qué va a suceder con lo que ya se percibió, que es la gran incógnita. De acuerdo, es off the record, como se dice, se estaría tratando de encontrar una solución general tanto para Fuerzas Armadas, Prefectura y Gendarmería para ver qué sucede con ese retroactivo que ya se cobró. Sí, sí, para que no lesione fundamentalmente el concilio. Sí, suponer, podemos suponer que se pueden liquidar o hacer un recálculo a través del retroactivo con respecto a cuándo se van a liquidar los montos que corresponderían por retroactivo. Y de acuerdo a cómo están las cosas ahora, hay que esperar que cada expediente salga, que vaya al IAF, en el caso nuestro, se efectúe la liquidación, que los abogados te comparen los cálculos que la magistrada determine y si está todo ok, podrá percibirlo. Y si no está de acuerdo, lo cobrará bajo protesta. Y ahora es el salvaguarda de derechos. Es un tema ya entre el demandante y su abogado. Sí, su abogado. Muchas gracias por lo visitar. No, por favor, eso está. Miguel Delgado, con estos temas que también han sido noticias en la semana, ¿no? La primer boleta de sueldo que llega, sumas, cálculos y fundamentalmente, bueno, el impacto, ya vamos a hablar en minutos nada más del impacto de una de estas instancias dentro de lo que es la economía de nuestra ciudad, ¿no? Porque, en definitiva, estos salarios que abona el Estado Nacional, al personal en actividad, al personal retirado de la Armada, forman parte, bueno, del producto bruto. Es así. Así que las repercusiones, desde luego, siempre tiene medidas de este tipo. Pausa comercial, ya venimos con más en esta noche de martes. ¡Gracias!